Más de 20.000 manifestantes marcharon durante cuatro días desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Recorrieron 60 kilómetros para exigir la liberación de los rehenes atrapados por Hamas. Portaban banderas de Israel y retratos de las personas secuestradas. El pasado 7 de octubre, los comandos islamistas se llevaron a Gaza a 240 personas. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos anunció que las familias serán recibidas por el Gabinete de Guerra. ¡Suscríbete al canal!